La Fundación Jiménez Díaz se ha convertido en el primer hospital de alta complejidad carbono neutral de España al compensar la totalidad de su huella de carbono en 2023. La compañía CO2 Revolution, certificada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, ha sido la encargada de comprobar y verificar que el 100% de las emisiones que genera la actividad del centro madrileño han sido compensadas con la plantación de árboles. Lo que ha hecho la Fundación Jiménez Díaz es someterse a una auditoría de las emisiones de cada uno de los sectores en los que participa, en este caso el sector hospitalario, desde las consultas hasta el transporte, desde la luz hasta la generación de residuos. Ha hecho una auditoría, ha tenido un mise en place y a partir de ahí se ha elaborado una hoja de ruta, es decir, qué objetivos tengo que alcanzar para lograr una emisión neutra de gases con efecto invernadero. El centro hospitalario ha compensado las 9.500 toneladas anuales de CO2 equivalente que emite con una reforestación de dos grandes áreas, ubicadas en Quireza y Vilar, en la provincia de Pontevedra. De esta forma, equilibra su huella de carbono y contribuye a mitigar el cambio climático, al tiempo que cuida la salud de las personas. Los estudios e informes y la evidencia científica lo que nos demuestra es que hay una clara relación entre el cambio climático y la salud. La salud de las personas, por tanto, no depende solo del estado individual, sino también hay otros muchos factores ambientales y climáticos que impactan de forma directa en la calidad de vida de las personas. Con esta iniciativa, la Fundación Jiménez Díaz lidera el avance del sector hospitalario hacia la neutralidad de las emisiones y la lucha contra el cambio climático. Lo que todos esperamos es que la acción que acaba de tomar en cuenta la Fundación Jiménez Díaz ejerza de fuerza atractora, ya que es una gran entidad, ya que es un hospital muy renombrado, con una gran presencia en el panorama sanitario español, pueda ejercer ese liderazgo y arrastre al conjunto del sector a luchar contra el cambio climático y a favor del medio ambiente. En ese sentido, en ese sentido de pionero, es muy loable lo que acaba de hacer la Fundación Jiménez Díaz. Desde 2021, el hospital ha implementado acciones como la reducción, reciclaje y reutilización de los residuos de los diferentes materiales, ha sustituido dispositivos inhaladores y gases anestésicos contaminantes, ha mejorado el ahorro de energía en los equipamientos y ha utilizado sistemas de climatización más eficientes.